Me lo dijo Santiago Creí que iba a griegar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar, cada chica que te enamoró Lo siento, no fui yo, la que todo arruinó El idiota sos vos Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te zarpaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Te la comiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a vestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero la voz se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y aún lejos me tenés cerquita Creer que iba a griegar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar, cada chica que te enamoró Lo siento, no fui yo, la que todo arruinó El idiota sos vos Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te zarpaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, conmigo te quemaste Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te zarpaste, me heriste como a nadie Ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, bye bye Gracias por ver el video.